Múltiplos de 11 ¿Quién me dice cómo se sacan los múltiplos de 11? Pues se sacan... Son los más fáciles Ah, sí Multiplicar por 2, multiplicar por 3, multiplicar por 4 Se puede hacer de otra forma ¿Cómo? Puedes saber cuál es el múltiplo del 11 Si la del 2 es la... Si es múltiplo del 11 Tira el chicle El chicle que tienes en la boca Abre la boca Múltiplos de 19 ¿Os parece más difícil? Sigue siendo 2, 3 38 Es 3 también 57 Que no son divisores, que son múltiplos ¡Hola! 76 ¿Cómo? 95 ¿Cómo los estoy sacando? Es de 5 en 5 No, que es 5 en 5 Múltiplos de 19 Rafa, ¿estás aquí o no? Sí, 19 Ahora sí La tabla de 104 Sí, pero yo los estoy calculando conforme lo voy haciendo Como está cerca de 20 Yo hago el doble de 20 es 40 Le quito 2, porque es por 2 El triple de 20 es 60 Le quito 3 El cuadruple de 20 es 80 Le quito 4 5 veces 20 es 100 Le quito 5 6 veces 20 es 120 Le quito 6 Le voy quitando Si lo multiplico por 2 Le quito 2 Porque si es 20 Le quito 1 Si es 40 Le quito 2 Si es 60 Le quito 3 Si es 80 Le quito 4 Si es 100 Le quito 5 Si es 110 ¿Viste que es fácil? Sería 110 No 120 No, va de 20 al 20 ¿Sí? Rafa, baja A la tierra Ahora estoy en la tierra Si es por 7 Le quito 7 Y así puedo hacer la tabla del 19 La del 24 La del 24 También es divertida Múltiplos de 24 Son 25 Pero que también es 14 Muy bien 48 Entonces yo me hago la del 25 Que es muy fácil Estos son trucos Del almendruco ¿Cómo? 72 72 Le quito 3 Aquí le quito 4 Aquí le quito 5 Aquí le quito 6 141 Y hasta hay fatal ¿Eh? La de la vista Está como fatal Está fatal El cálculo mental ¿Qué? Yo creo que lo tengo